Reporte de situación COVID-19, miércoles 2 de febrero de 2022 en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. Revisamos el tema de la vacunación en Bolivia, en el mundo y la situación del coronavirus en el mundo. Esta es la situación del Departamento de La Paz. El día de hoy tenemos 1.272 confirmados, 327 recuperados, 5 fallecidos. La tasa de recuperación está en el 23%, la tasa de letalidad está en el 2%. Son 15 laboratorios los que notificaron, son 20 laboratorios los que notificaron pruebas. El día de hoy se realizan un total de 1.214 pruebas PCR, 490 andado positivo, 40% de positividad. De la prueba rápida antigenica, 3.270 se realizan, 782 andado positivo, 24% de positividad. Un total de 4.484 pruebas realizadas, 1.272 andado positivo, 28% de positividad. En todo el tiempo que va la pandemia tenemos un total de 154.001 confirmados, 593.569 descartados, 112.137 recuperados, 3.006 fallecidos. Respecto del día de ayer son 200 casos más confirmados, lastimosamente 5 fallecidos. Pero sí parece que estamos ya en una meseta, muy posiblemente la siguiente semana va a empezar la desescalada de casos. En el tema de la positividad hay una gran diferencia esta vez, en la PCR nos da 40%, es decir, 4 de 10 dan positivo. Y en el tema de la prueba rápida antigenica es bastante diferente, 24%, es decir, 2 de cada 10. Y el promedio obviamente sale 3 de cada 10, pero esta diferencia no había sido tanta en los anteriores días. Siempre habían estado casi correlacionadas. Ahí vamos a revisar el tema de Santa Cruz, 1.086 casos confirmados, 564 recuperados, 64 fallecidos. Este mes, bueno, en lo que va del año, 591 fallecidos en Santa Cruz. Respecto del día de ayer serían 30 casos más, más o menos, 11 fallecidos. Evidentemente Santa Cruz está lleno de una meseta, está en desescalada, pero habrá que ver, ¿no? Estos números, aunque sí, Santa Cruz siempre nos ha ofrecido por encima de 1.000, 1.000. Vayamos a ver el tema de Cochabamba, 949 casos confirmados, 1.90 descartados, 3 fallecidos. Recuperados, 197 laboratorios que han notificado pruebas, 113. Número de pruebas que se han realizado, 2.939 casos acumulados, 132.115. Descartados, acumulados, 506.553 fallecidos acumulados, 3.029 recuperados, 117.263. Respecto del día de ayer, pues son 120, 129 casos nuevos más o menos, fallecidos, tenemos 3 fallecidos. Estamos nuevamente, también al parecerían desescalada en Cochabamba, ¿no? Esperemos los datos de mañana y pasado. Vayamos a revisar el reporte COVID-19 en Bolivia, número 689 del Ministerio de Salud y Deportes, 4.145 casos el día de hoy. El departamento que más casos presenta es La Paz con 1.272, luego estaría Santa Cruz con 1.086 y Cochabamba con 2.149. El voto 650, el día de ayer 187, Chucky saca 222, el día de ayer 199, Beni 42, el día de ayer 54, Orul 87, el día de ayer 117, Tarija 258, el día de ayer 210, Pando 79. Y sí, al parecer ya estamos en desescalada en la mayoría de los departamentos, ¿no? En cuanto al recuperado, 3.327 recuperados el día de hoy, el departamento que más recuperados presenta, Cochabamba con 997, luego estaría Tarija 858 y Santa Cruz con 564. Vayamos a revisar el total de casos confirmados, 863.675, descartados 2.823.467, el día de hoy 12.105 descartados, total recuperados 703.639, total de cesos el día de hoy 34 decesos, un total de 21.045 decesos. Los casos activos, 138.991, la tasa de letalidad de esta cuarta ola es del 0.6%. Vayamos a ver el tema de vacunación, 5.750.657 vacunados con la primera dosis, con la segunda 4.294.545, con la tercera dosis 892.146, con la dosis única Janssen 994.961. Total de dosis aplicadas, 11.932.309 dosis aplicadas en adolescentes de 12 a 17 años, con la primera dosis 690.597, con la segunda 463.903 dosis aplicadas a niños de 5 a 11 años, con la primera 557.676, con la segunda 237.392. El departamento que más vacunados tiene con todas las dosis es Tagruz, con 1.657.247, con la segunda 1.235.806, con la tercera 220.336, con la dosis única Janssen 341.844. Pues bueno, respecto del día de ayer tendríamos 9.000 vacunados más con la primera dosis, con la segunda dosis serían 20.000 más y con la tercera dosis 7.000, no, es decir, 29.000, casi 40.000 vacunados. Pero ya está bajando bastante la cantidad de vacunación en el país. Vayamos a ver ahora cómo anda el porcentaje de población completamente vacunada en los distintos países. Emiratos Árabes Unidos 93%, Sudamérica y Chile sigue primero con 88.2%, Uruguay 77.3%, Argentina 76.4%, Ecuador 74.3%, Brasil 70.1%, Perú 68.3%, Colombia 61.6%, el mundo está con 52.9%, Venezuela 47.6%, Bolivia 44.1%, Paraguay 42.8%. Seguimos penúltimos en Sudamérica. Vayamos a ver cómo anda el coronavirus en el mundo. 374.015.422 casos confirmados. Fallecidos 5.630.191. Casos nuevos por día 3.203.142 casos nuevos el día de ayer. Casos confirmados. Estados Unidos tiene 75.350.359. Ya pasaron los 75.000.000 de Estados Unidos. La India 41.630.885. Brasil 25.634.781. Francia 19.112.755. Reino Unido 17.428.345. Países de Sudamérica que estaban cerca del top 10 con el de Argentina con 8.427.772. Nosotros estábamos en el puesto 54. Continuamos ahí con 859.530. Pues bueno, esa es la situación. Repito nuevamente, al parecer estamos en desescalada en todo el país. Esa es una buena noticia. Y vamos a ver qué es lo que pasa en los siguientes días, ¿no? Pero yo creo que con estos datos están más que asegurados los carnavales en el país. Y vamos a ver qué es lo que pasa en el país.